¡Escuchá! ¡Me está escuchando! ¡Escuchame! ¡Mira mi lado! ¡Mira mi lado! ¡Ahora sí! ¡Escuchá una cosa bien clara! ¡Me tenía así la bola! ¡Clarate! ¡Mira! ¡Mira cómo me echó miedo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira hermano! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya! ¡Detenido hermano! ¡Que actúe la justicia! ¡Mira qué ha hecho! ¡Ven a decirle que pega con un palo! ¡Tiro petardo en la mano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Recién le han tirado! ¡Ahí está la que señorita te filma! ¡Detenido hermano! ¡Escucharon los diálogos! ¡Detenido hermano! ¡Como usurpadores divino! ¡20 años atrás! ¡Como usurpadores! ¡Ya me rompieron mucho la bola! ¡Fui demasiado perdido con ustedes! ¡Ahora donde estén los días! ¡Ahora que aprendan! ¡No me tiraste a mí! ¡Ya está ya que te la perdoné! ¡No me tiraste a mí! ¡Que sodióve! ¡Ahora que aprenda! ¡No me tiraste! Gracias.